Música 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 En el tenor, Reguino Grande, en la tumbadora, Eurico Bono, en la batería y director musical, Vicente, en el piano queremos a Eric, en el banco a Rafael La Bestia, la mulata criotea cubana, David Zabaldero, ingeniero de sonido, tenemos por allá Robertito, un aplauso por ahí, por favor. Técnico de montaje, tenemos a Alberto, que se encuentra por allá también, un poco, un poco, me lo metimos. Si le preguntan a usted, donde mejor la pasa, usted dice, aquí, en el Jack Café, la mejor atención al público, la mejor gastronomía, Claro, por eso es el mejor puto ya de nuestra mano, pero remember, remember que día que hará Hoy, 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 hoy. Recuerde mi.